Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Información de último minuto. Evelyn Yesenia Martínez Santo, destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM y empleada de Propep Ingeniería en San Pedro de Macorís, falleció tras presentar complicaciones de salud. La dirigente venía librando una valiente batalla contra una enfermedad que finalmente le arrebató la vida en el Hospital del Seguro Social. Residente del barrio Villa Magdalena, Evelyn Yesenia Martínez, fue ampliamente reconocida por su compromiso tanto con su comunidad como con su labor profesional. Su liderazgo dentro del PRM y su dedicación en Propep Ingeniería le ganaron el respeto y el cariño de sus colegas, vecinos y allegados. La noticia de su fallecimiento ha causado gran conmoción en San Pedro de Macorís, especialmente entre aquellos que compartieron con ella proyectos y esfuerzos enfocados en el bienestar de la comunidad. Evelyn Yesenia será recordada como una mujer luchadora, dedicada y apasionada por el bienestar de su entorno. Evelyn Yesenia Martínez Santo deja un legado de responsabilidad, entrega y liderazgo que seguirá vivo en la memoria de quienes la conocieron. Su partida ha dejado un vacío irreparable en su comunidad y en el ámbito profesional. En estos momentos de profundo dolor se envían sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, quienes enfrentan una pérdida significativa. Mientras, por otro lado, un trágico accidente de tránsito en la carretera Arroyo Frío, Constanza resultó en el fallecimiento de un joven y dejó a otro gravemente herido. La víctima fatal ha sido identificado como Juan Miguel Mena, de 18 años, mientras que el joven herido es Yardi Samuel Sánchez Brioso, de 17 años. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando impactaron contra una Jeepeta marca Hyundai por circunstancias que quedan por esclarecer de parte de las autoridades correspondientes. La comunidad se encuentra consternada por este lamentable suceso y se espera que se obtengan más detalles sobre el accidente en las próximas horas. Mari Peña, de 44 años, se convirtió en la séptima víctima mortal del trágico accidente ocurrido en la comunidad de Bastidas, en el distrito municipal de Villarpando, Las Yayas, Asua. Peña falleció en el Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral tras pasar varios días en la unidad de cuidados intensivos, donde fue ingresada debido a una grave lesión cerebral sufrida en el incidente. El daño cerebral, provocado por el impacto del vehículo, fue la causa final de su deceso. Una fuente del mencionado Centro de Salud confirmó a reporteros del listín diario el fallecimiento de Peña, señalando que los daños cerebrales fueron irreparables y que su estado se agravó hasta resultar fatal. En el mismo hospital, Angeli de los Santos, de 33 años, continúa bajo cuidados intensivos tras haber resultado herida en el accidente. De los Santos lucha por su vida, mientras que la comunidad permanece expectante ante su evolución. El conductor del camión involucrado en el accidente, Ángel Encarnación Bautista, enfrenta cargos judiciales por su presunta responsabilidad en el hecho. Tras ser sometido a la justicia, un juzgado le impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de un millón de pesos. Encarnación Bautista fue señalado como el responsable de provocar el accidente que resultó en el fallecimiento de siete personas. Las autoridades locales continúan investigando el caso para determinar con exactitud las circunstancias del accidente, que ha dejado una huella imborrable en la comunidad de las Yayas y sigue causando conmoción entre los familiares y allegados de las víctimas. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blanco.